En el municipio de Puerto Wilches, una búfala que se encontraba en la vía ocasionó un accidente de tránsito causándole la muerte al animal. El hecho se registró en horas de la noche en la vía Sogamoso, kilómetro 8 del municipio de Puerto Wilches, cuando un vehículo colisionó contra una búfala que se encontraba en el camino. Al parecer, el conductor del vehículo no vio al animal debido a la poca iluminación del sector, sumado a eso el color oscuro del semoviente. Lamentablemente, el animal perdió la vida debido al golpe que recibió. Por otra parte, el conductor del vehículo no sufrió mayores consecuencias. Autoridades hicieron presencia en el lugar de los hechos para prestar la debida asistencia médica y prevenir que se generara otra emergencia en el sitio.